Vengan a la suite, por favor. Chicos, vamos todos a la cama, todos a la cama. Martín Rivera. ¿Qué? De acá de la suite. Y mi mejor noche fue acá con Emily. La pasé bárbaro. La pasaron muy bien. La última suite. Y Silvina. Y Silvina. La noche con Emily fue hermosa. ¿Sí? Y te quiero. Te quiero. Esa es la rack. Mentiroso, corazón mentiroso. Mentiroso, corazón mentiroso. ¿Quién cierra esta habitación? ¿Quién quiere cerrar? Alex. Alex. La suite nos ha servido para conocernos. Fue donde más hablamos. Donde nos reímos, dormimos juntos. Realmente lo tomo como el lugar principal donde nos enamoramos. Uy, disculpen. Uy. Disculpen. Check out. Ya se pasó media horita del check out. ¡Vamos! ¡Vamos! Sweet Carliangui. Está bautizada por Carlita y por el angui. ¿Olvidaste? Vamos al comedor. A ver si alguien más la supera en segunda edición. ¿Sabes qué? Manzana con pura y la va a superar. ¿Sabes cuántos? O hay adentro. ¡Pú contentos! ¡ Studio Carliangui! Más. ¡Oh, adentro! Más.